Hola usuarios, en este video tutorial les enseñare a configurar su bouncer o su souncer en el cliente MIRC para el ILC, primero que nada vamos a entrar al MIRC, recuerden que para este video tutorial yo no me voy a autentificar, ni voy a ingresar dos comandos que se supone que ustedes tienen que ingresar al momento de pedir el bouncer o el souncer, ahora voy a explicar con más detalle, bien, en este momento se me está abriendo el cliente MIRC, me está demorando un poquito porque bueno, al estar capturando video, la pantalla en formato de video, me consume más recursos en la PC y bueno, ando un poco más lento, pero en un par de segundos conecta enseguida, bien, voy a coger un cachito la ventana esta, para poder abrir un bloc de notas, donde tengo guardado los datos del bouncer, si ustedes siguieron mis consejos, al momento de pedir su bouncer, habrán guardado los datos, como suelo aconsejar en el video tutorial de como pedir un bouncer, o un souncer. Bien, este fue el query que me abrió uno de los bots del team de Natalya, cuando yo solicité mi bouncer. En su momento, yo ingresé estos dos comandos, importantísimos, los usé al momento de pedir el bouncer, así que directamente los voy a sacar de acá, porque en este momento no los voy a usar. Estos comandos se usan una por única vez. Bien, nos quedan cuatro comandos. Aclaro, si fuera un souncer, serían dos comandos, porque estos dos del medio son solamente para bouncer, así que en un souncer se utilizaría el primero y el cuarto. Bien, vamos a empezar. Acá en la ventanita del status, del mir, vamos a usar el comando nick. Bien, primero que nada, me aseguro tener el nick DPSO7 de Anie, porque así fue como me registraron al momento de crearme el bouncer. Les recuerdo, cuando piden un souncer, no tienen que configurar su nick antes de empezar. Puse el nick solamente porque esto es un bouncer. Copio el primero de los comandos, clic derecho copiar. Vengo a la ventanita de status, pongo clic derecho pegar. Me informa que el bouncer ya ha sido añadido a la lista de servidores. copio el segundo comando, este es únicamente para bouncer, en un souncer no estaría. Me dice que miren, ya fue cambiada. Vamos a poner el tercero, copiar, y lo pegamos. Me dice que mi dirección de email ya fue cambiada. Y ahora vamos por el último. Antes de darle enter al último, voy a hacer un comentario muy importante. En un souncer, no importa el nick, no importa la ident, y no importa la dirección de email. Siempre va a conectar. Esa es una característica del bouncer que el souncer aún se queda atrás. En el bouncer sí o sí es necesario configurar el nick, configurar el ident, y la dirección de email antes de usar el último comando. Si les faltan algunos datos, posiblemente tengan un error. Ahora damos enter al último comando. Y automáticamente, en cuestión de segundos, nos conecta al bouncer. Nos empiezan a abrir todos los canales, que ya teníamos configurado, bueno, yo porque entré antes, ¿no?, cuando hice el video de Chatzilia. Este es el canal Natalia. Y bueno, espero que les haya gustado. Ahora ya saben cómo configurar un bouncer en el Mirk. Por cierto, un dato extra para este video tutorial. Cuando ustedes tienen un query, o un privado, de alguien llamado guión medio SBNC. S es la grabadora de mensajes del bouncer. Se lee con el comando abrid. Y se vacía con el comando erase. Bueno, el comando para bordar no lo voy a usar ahora. Porque tengo varios mensajes acumulados desde hace un tiempo que no utilizo mi bouncer. Muchas gracias por seguirme en este nuevo video tutorial. Chau usuarios de Natalia. En esta grabadora de finds. Si. López. Si. Si. Chau. Si. 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 Gracias por ver el video.